...su celda. Se da la partida de la última del programa. Va saliendo a tomar la punta Odisea. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de afuera Megatron. En el tercer puesto Drupidevil, juntamente con Corellius. Así recorren los primeros 300 metros Odisea en la punta. Segundo por fuera Megatron. En el tercer lugar Corellius. En el cuarto puesto por dentro Victoria Falls. A continuación Aspen. Van llegando a la altura de los últimos 400. Odisea marcha en punta. En el segundo lugar por fuera Megatron. En el tercer puesto Corellius. Cuarto Aspen. Quinta Victoria Falls. En los últimos 250 Megatron por el lado de afuera va entrando a dominar. En el segundo lugar Odisea. En los últimos 150 Megatron por fuera Odisea por dentro. En los últimos 80 Odisea. Megatron, Megatron, Odisea en los últimos 20. Megatron con Odisea prácticamente en línea. Tercera victoria Falls. Luego Aspen, la reina. A continuación finaliza Corellius. Llegada de fotografía en la última del programa. Entre los números 4 Odisea y el número 11 Megatron. Llegada de fotografía. Tercera victoria. Tercera oscone ocupación de la docencia. Tercera asalgrisa. Tercera asalgrisa. Gracias.